Si, yo estaba ahi tambien, pero nada... Uy, que gay, tan re... ¿Está tocadisimo? No, lo matico en la granada ¿En la granada? WTF Nooo No, Ale, me robaste justo la quilesa Pero si yo no maté ninguno, ¿qué es eso? No, la granada Por requidez, no... ¿Vos te sacaste el ultimo tiro ahi? No boludo, no le di No lo maté yo ¿Qué le pegó a ese ultimo? No, boludo, boludo, lo maté con la granada Ah, no me has jugado, boluda Que asquerosa El Tomás me echa la culpa y yo no quiero No, no, es que pará, 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 te lo grabo, por favor Es que parece cuero...